Recuerdo perfectamente la tarde en que nos dejamos Las cosas que nos dijimos, el nunca que nos juramos Recuerdo aquel viento fuerte, la calle llena de hojas volando Y nuestros pasos alejándose lentamente y para siempre Porque así lo quisimos, porque así lo acordamos Y en el fondo yo podía ver que tus ojos me rogaban que regrese En el fondo tú querías perdonarme Y en el fondo yo quería decir lo que tú esperabas escuchar de mí Y no lo hice por cobarde En el fondo yo moría por quedarme Ayer después de tantos años Te vi en el banco de un parque Te dije hola y me senté a tu lado Tú estabas sola y esperando a alguien Hablamos de muchas cosas No se asomaron sombras del pasado Pero se hizo tarde Llegó por ti y al despedirnos Me miraste con esos mismos ojos Cuando empezaba a alejarme Y en el fondo yo podía ver Que tus ojos me rogaban que regrese En el fondo tú querías perdonarme Y en el fondo yo quería decir lo que tú esperabas escuchar de mí Y no lo hice por cobarde Y en el fondo yo podía ver que tus ojos me rogaban que regrese En el fondo yo quería ver que tus ojos me rogaban que regrese Y en el fondo yo quería ver que tus ojos me rogaban que regrese Y en el fondo yo quería decir lo que tú esperabas escuchar de mí Y en el fondo yo quería ver que tus ojos me rogaban que regrese Música Como flor de la mañana un día te encontré Y sin buscar fui a parar en el jardín donde renaceré Cada vez que sienta que tu amor puede crecer Como lluvia entre rayos de sol llegaste a mí Y una canción bajo del cielo hasta posarse en tu pecho Para mis manos una poesía que no tiene fin Y hay cada día un camino nuevo hasta ti Eres como el universo así que aún no sé cómo entenderlo Como un pensamiento inmenso así Como la estela de un momento así Eres bella, hoy ha salido el sol por ti Eres bella, amarte es estar vivo al fin Eres bella, por ti puedo saber quién soy Eres bella como la palabra amor Como la magia oculta en las sonrisas eres tú Como el instante en que mi alma cambia porque entró tu luz Como el azul viajando lentamente por mi vida toda La desnudez que me sorprende en que me sorprende en sueños eres tú Eres como el universo así que aún no sé cómo entenderlo Como un pensamiento inmenso así Como la estela de un momento así Eres bella, hoy ha salido el sol por ti Eres bella, amarte es estar vivo al fin Eres bella, por ti puedo saber quién soy Eres bella como la palabra amor 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 Ahora que ha pasado tanto tiempo, tantas manos, tantos besos, tantos cuerpos Algo me detiene inevitablemente y me hace mirar atrás Busco en mis recuerdos un momento diferente y me pregunto si entre tanta gente Un día fui feliz completamente y la respuesta me conduce a ti Fuiste mi primer amor, el primer beso de mi vida Te entregaste el corazón y esas cosas no se olvidan Fuiste mi primer amor y también fuiste una herida Moriría por saber si piensas en mí todavía Pienso en los momentos que vivimos tantos sueños compartidos como niños Niños inocentes que iban comprendiendo el poder de los sentidos Luego y por esas cosas de la vida que uno no comprende Tu y yo nos separamos y en cada cuerpo extraño solo te seguí buscando Fuiste mi primer amor Fuiste mi primer amor, el primer beso de mi vida Me entregaste el corazón y esas cosas no se olvidan Fuiste mi primer amor y también fuiste una herida Moriría por saber si piensas en mí todavía Moriría por saber si piensas en mí todavía Moriría por saber si piensas en mí todavía Fuiste mi primer amor, el primer beso de mi vida Me entregaste el corazón y esas cosas no se olvidan Fuiste mi primer amor y también fuiste una herida moriría por saber si piensas en mí todavía, todavía. Dolor de las últimas palabras, como siempre el tiempo se acaba, ya lo ves, ya lo ves, nos unió un extraño espacio, nos fundió una fantasía, parecía todo tan despacio, no sabía que todo acabaría, no sabía. Tuvimos momentos increíbles, descubrimos el poder de lo invisible, parecía todo tan perfecto, no sabía de esta obligatoria despedida, no sabía, no quería saber. ¿Te imaginas que todo se fuera, que sólo existiéramos, tú y yo en un túnel de arcoíris? ¿Te imaginas que no fuera un sueño, que en verdad existas, ya sin pesadillas? ¿Te imaginas que se fundieran ambos mundos? ¿Te imaginas que se rompiera el muro? ¿Te imaginas que no tuviera que despertar? ¿Te imaginas que no existieran las despedidas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Me cansé ya de buscar razones, paso el día esperando la noche, ya lo ves, una y otra vez. Esa noche, te tomé las manos, nos miramos, y me diste un beso. Parecía, todo tan perfecto, no sabía que todo acabaría, No sabía, no sabía, desperté, y salí a la calle, corrí en las veredas, quise encontrarte. Sé que sueñas con estar conmigo, Y me andas buscando, y me andas buscando, por alguna parte. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Que se fundieran ambos mundos? ¿Te imaginas? ¿Que se rompiera el muro? ¿Te imaginas? ¿Que no tuviera que despertar? ¿Te imaginas? ¿Que no existieran las despedidas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo no quisiera pensar, ¿En lo que sigue? ¿Es tan difícil aceptar? ¿Es imposible? ¿Le tengo miedo al final? ¿Por eso hoy tengo que decirte? Que cada vez que sonríes, El mundo se pone de cabeza, Y tus sonrisas verdes los jardines, Y cada vez que me miras, Tus ojos se visten de infinito, Y me demuestras que es lo mismo, Realidad y fantasía. Y cada vez que me besas, Sembramos en la oscuridad de estrellas, Echamos en el alma las raíces, Ponemos a la sangre de fiesta, Y cada vez que me tocas, Me envuelve una bandada de locuras, Desembarco en tu cuerpo mis caricias, Fusiónas el deseo y la ternura, Y cada vez, Y cada vez, Y cada vez, Y cada vez, Mientras existas en algún lugar, Y cada vez, Te quiero más, Que me hablas, Las palabras se visten de colores, Y cada vez, Me devuelves la fe en el futuro, Me haces ver los sueños mejores, Y cada vez, Que te siento, Desagra las ganas de no ver el fin, Te amo con todo, Y doy gracias al cielo, Doy gracias por ti, Y cada vez, 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 Mientras existas en algún lugar, Cada vez, Te quiero más, Y cada vez, Cada vez, Y cada vez, Y cada vez, Mientras existas en cualquier lugar, Cada vez, Y cada vez, Te quiero más, Cada vez, Cada vez, Cada vez, Por lo, Por lo, ¡Gracias! Aunque la tormenta haga de las suyas Aunque estos minutos nos dejen llenos de dudas Aunque todavía sigue abierta una herida Aunque parezca que ya no existe esa herida Aunque la verdad permanezca pura Aunque nuestro instinto siga buscando culpas Aunque amenacen con inundarnos las lágrimas Aunque este viento quiera llevarse la casa Ahí va el amor curando heridas Ahí va el amor creando sueños Ahí va el amor en las sonrisas Ahí va el amor entre estos besos Sacando fuego de las cenizas Ahí va el amor bailando besos Aunque haya silencio Aunque haya silencio Luchar en tu contra Aunque los corazones Parezca que ya no existe esa herida Aunque no existe esa herida Ahí va el amor Ahí va el amor Ahí va el amor creando sueños Ahí va el amor en las sonrisas Ahí va el amor entre estos besos Sacando fuego de los besos Sacando fuego de las cenizas Ahí va el amor Pariendo sueños Pariendo besos Ahí va el amor Voz de los ojos Con los seisos Curando heridas Ahí va el amor Entre estos besos Ahí va el amor Ahí va el amor Es una herida Que bien se ve, ella cruzaba caminando por el parque Donde mis ojos la esperaban cada tarde, yo era un observador con miedo de acercarse Que bien se ve, siempre llevaba el mismo libro bajo el brazo Que yo leí con la intención de comentarlo, el plan perfecto de un espía enamorado Que bien se ve, quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esa canción conmigo, hoy no me queda nada por hacer Que bien se ve, y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no vas sola por la calle caminando Que bien se ve Que bien se ve Hoy pasan juntos caminando por la calle Yo le había escrito una canción para cantarla Pero presiento que jamás la estrenaré Que bien se ve, quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esa canción conmigo, hoy no me queda nada por hacer Que bien se ve Que bien se ve Y aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no vas sola por la calle caminando Que bien se ve Que bien se ve Que bien se ve Que bien se ve Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esa canción conmigo, hoy no me queda nada por hacer Que bien se ve 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 La vieja calle luce igual Sigue existiendo aquel café Donde solíamos hablar A la hora del atardecer El de las flores sigue allí Y me pregunta aún por ti Siguen los árboles de pie Y aquella antigua fuente gris El escenario de nuestra historia sigue intacto Resulta extraño Me siento un habitante del pasado Si no estás tú Si no estás tú Las cosas pierden su color Nada aparece en su lugar Si no estás tú Si no estás tú Las horas mueren sin razón Me entristece la ciudad Si no estás tú Si no estás tú El farolito que observo El primer beso que te di Sigue olvidado en su rincón Iluminando aquel jardín Es tan difícil olvidar Si a cada paso vuelvo a ver Alguna huella de tu andar Por las aceras del ayer El escenario El escenario De nuestra historia Sigue intacto Resulta extraño Me siento un habitante Del pasado Si no estás tú Si no estás tú Las cosas pierden su color Nada aparece en su lugar Nada aparece en su lugar Si no estás tú Si no estás tú Si no estás tú Las horas mueren sin razón Se me entristece la ciudad Si no estás tú Si no estás tú Si no estás tú Las horas mueren sin razón Se me entristece la ciudad Si no estás tú 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 Tenemos miradas de paz, de sombra y de sol De complicidad Miradas de fuego y pasión Que encienden la piel Miradas de amor Es que tu mirada Eclipsa el mundo y Naufraga el tiempo en su mar profundo Es que tu mirada Es como un hechizo Y en su reflejo Me siento vivo Tenemos miradas que hablan Que van más allá De cualquier palabra Miradas que lanzan preguntas Que quieren mirar El alma desnuda Es que tu mirada Eclipsa el mundo y Naufraga el tiempo en su mar profundo Es que tu mirada Es como un hechizo Y en su reflejo Me siento vivo Miradas de amor Miradas que no se olvidan Nubladas por gotas tibias Ternura, alegría y dolor Miradas que abren heridas Miradas arrepentidas Ya cambio otras Ya cambio otras de comprensión Es que tu mirada Eclipsa el mundo Y naufraga el tiempo En su mar profundo Es que tu mirada Es como un hechizo Y en su reflejo Me siento vivo Tu mirada Es que tu mirada Eclipsa el mundo Y naufraga el tiempo En su mar profundo Es que tu mirada Es como un hechizo Y en su reflejo Me siento vivo Que besan a mi nombre En tu boca Que Dios sabe tu nombre En la mía Que coincidencia maravillosa Que todas mis bromas Ven con tu sonrisa El mundo es otro En tu compañía Y siempre vi esa forma En que a veces me miras Me dice que ya es hora Amiga mía Es hora de ser algo más Es hora de ser algo más Algo más Algo más Es hora de ser algo más Es hora de ser algo más Algo más Algo más De la trivialidad a la filosofía, tu cuerpo es una dulce tortura, se cruza en mis manos la turba de tu cintura. No quiero lamentar mi demora, ni desequilibrarnos por prisas, pero creo que ya es hora, amiga mía, es hora de ser algo más. Es hora de ser algo más, algo más, algo más. Es hora de ser algo más. Es hora de ser algo más. Es hora de ser algo más, algo más. Es hora de ser algo más, algo más, algo más. Todas las estatuas se derrumban frente a mí. Y se han hecho polvo los castillos que construí de niño, todo es tan distinto a lo que ayer quise creer. Ya ves, soy un sueño que el amanecer ha herido. El cielo y el infierno existen dentro de mi piel. Detrás de mis deseos muchas veces encontré el vacío. La duda es el abismo en el que me dejé caer. Vencido. Vencido. He muerto muchas veces pero siempre he renacido. Tengo el abismo en el que me dejé caer. Tengo el corazón en mi amas, el alma en la canción que escribo. Y me queda algo de humor para burlarme de mí mismo. Y no le temo aquello que vendrá. Da igual si es campo vuelve el huracán. La intensidad es lo que me hace sentir vivo. 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 El mundo es un espejo, el paraíso, una forma de ver La vida un acertijo que aún no logro resolver Perdido en este gran rompecabezas donde todo puede ser Construido, buscando entre las piezas la que encaje bien conmigo Y tengo el corazón en llamas, el alma en la canción Que escribo y me queda algo de humor para burlarme de mí mismo Y no le temo aquello que vendrá, da igual si es campo o el del huracán La intensidad es lo que me hace sentir vivo Y tengo el corazón en llamas, el alma en la canción Que escribo y me queda algo de humor para burlarme de mí mismo Y no le temo aquello que vendrá, da igual si es campo o el del huracán La intensidad es lo que me hace sentir vivo Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo Cuéntame tu vida Cuéntame que has sido de ti Desde aquellos días Desde que me fui Qué gran alegría haber podido dar contigo así En tu ventanita y desde otro país Y cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Y cuéntame Lograste ser feliz Te debí a una gran disculpa Por lo tonto que fui Contigo Tiene todavía En mi memoria un sitio especial Aquella chica tímida Que hoy no eres más Cuéntame si acaso se encontraba la persona ideal O como en mi caso el amor tarda Y cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Y cuéntame Te debí a una gran disculpa Por lo tonto que fui Y cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Y cuéntame Y cuéntame ¿Lograste ser feliz? Te debí a una gran disculpa Por lo tonto que fui Por lo tonto que fui Contigo Oh, oh Cuéntame 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 tu vida Cuéntame Qué cosas han cambiado en ti Cuéntame Lograste ser feliz, cuéntame 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 Volver a mirar desde el cielo Las aguas del lago sagrado Cruzar en un cóndor de hierro Las cumbres nevadas, el largo altiplano Volver a escenarios lejanos Poblados de enormes recuerdos No olvido la fría mañana De mi despedida en el aeropuerto Bajar otra vez desde el alto Ver al Illimani majestuoso y eterno Celando al antiguo achoqueado Hundida en un valle de extraños senderos Pasear otra vez por el prago Encontrar conocidos a cada paso Recorrer nuevamente mis viejos caminos Con esos amigos que no me olvidaron Volver a la paz Volver 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 a mi ciudad Hay una incurable nostalgia Clavada en el alma De aquel que se va Volver a la paz Volver Volver a mi ciudad Hay una incurable nostalgia Clavada en el alma De aquel que se va Volver Volver a ser parte del caos Pasar carnavales pecando Volver a encender mi fogata La noche más fría del año Comprar miniaturas Creyendo que un día Los sueños se harán realidad Sentirme a la altura del cielo Escalando los cerros de mi soledad Llegar otra vez a mi casa Hallar los vestigios de toda mi infancia Cruzar miraflores de nuevo Rompiendo a mi paso Las nieblas del tiempo Volver 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 a mi ciudad Chiquiado marca, nunca te olvidé Mi tierra querida Chiquiado marca, nunca te olvidé En lo alto de la ciudad de Ocura En lo alto de la ciudad de Ocura Quiero ser un vendaval Y cambiar tu alma de lugar Y derrumbar cualquier pared mental Quiero ser un arlequín que te haga reír hasta llorar Y conseguir que puedas olvidar aquello que hace mal Y ser el fuego que arrebate tus sentidos Y ser el sueño que te acerque a tu destino Y ser aquel que sepa ver lo que hay detrás de tu disfraz Quiero, quiero ser Quiero, quiero ser Quiero ser la estrella azul Que haga tus deseos realidad Y con mi tenue luz Rosar tu intimidad Quiero atravesar Quiero atravesar tu piel Como un navegante del placer Y naufragar Por ver tu mar Por ver tu mar Enloquecer Y ser el fuego que arrebate tus sentidos Y ser el sueño que te acerque a tu destino Y ser aquel que sepa ver Y ser aquel que sepa ver lo que hay detrás de tu antifaz Y ser el fuego que arrebate tus sentidos Y ser el sueño que te acerque a tu destino Y ser aquel que sepa ver lo que hay detrás de tu distraz Quiero, quiero ser 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 Quiero ser Quiero ser